La información que usted da al sacar una licencia de conducir para después localizarlo y deportarlo, eso es lo que quiere saber el Centro Nacional de Leyes Migratorias, y para obtener una respuesta se fue hasta las Cortes. Javier García nos explica lo que pretenden con esta demanda. A sólo dos semanas de que California se una a otros ocho estados, y al Distrito de Columbia permitiendo a los indocumentados obtener una licencia de conducir, se presentó una demanda para que un juez obligue a la Agencia Investigadora de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, revelar bajo qué circunstancias puede obtener la información personal que los inmigrantes indocumentados tienen que dar para obtener las licencias. Lo que queremos es simplemente obtener más información de parte de ellos, de qué tipo de acceso tienen, cuándo utilizan ese acceso, y cómo usan esa información, para que todas las personas puedan hacer su propio estimado de los costos y los beneficios de obtener una licencia. La demanda se presenta después de cinco meses en los que el gobierno federal se ha resistido a revelar la información, y de que por lo menos en una ocasión, ICE utilizó esos datos para realizar redadas. En el estado de Maryland hubo un caso donde se hizo uso de esa base de datos del Departamento de Motores y Vehículos para encontrar a personas que tenían previas órdenes de deportación. Una vocera de ICE señaló por escrito a Univisión que no hacen comentarios sobre una demanda pendiente, y aclaró que en general ICE no usa información de las oficinas del Departamento de Motores y Vehículos para identificar blancos migratorios, pero sí reveló que podrían emplear esos datos para apoyar investigaciones criminales o ubicar personas que representen una amenaza a la seguridad nacional pública. Abogados del Centro Nacional para Leyes de Inmigración aclaran que esta demanda no debe desanimar a ninguna persona indocumentada en California que desea obtener una licencia de conducir a partir del próximo año. No queremos espantar a la gente, pero las personas que tienen antecedentes, ya sea de inmigración, una deportación previa, una orden de deportación, o personas que tengan un historial criminal, les recomendamos que por favor hablen con un abogado. Bajo la ley, el Departamento de Motores y Vehículos de California está obligado a proporcionar la información de sus bancos de datos, si un juez federal lo ordena. Mandamos un mensaje al gobierno federal que estamos monitorando la implementación de AB60 en California. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.